mis queridos mis queridos espero que lo estén pasando muy bien en este día quiero que me acompañen a ver este vídeo tan interesante que tiene el siguiente título méxico pretende convertir su desierto en un mega desarrollo energético con energías limpias bueno pues vamos a ver me imagino que esto será en su zona desértica y vamos a ver qué tan cerca está posiblemente de la frontera de eeuu porque sabemos que por ahí hay mucho desierto así que acompáñenme como siempre les dejaré aquí en la descripción el link para que vayan y dejen su apoyo al igual que en su amor ya saben cómo con ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales ahora sí mijos como ustedes me enseñaron a lo que te truje chencha conociendo méxico el gobierno de méxico avanza con el plan sonora para la fabricación de baterías y autos eléctricos luego se va a tratar el tema de las baterías y luego el de la industria automotriz para carros eléctricos todo esto tiene que ver con el plan sonora mientras tanto el hombre más rico del mundo y los fondadores de la y spacex está planeando construir su nueva fábrica de autos en méxico el hombre más rico del mundo de los fundadores de tesla y spacex el día pasado visitó méxico estuvo en monterrey nuevo león diferentes medios han mencionado que está analizando la posibilidad de instalar la primera planta de tesla en méxico en imágenes que circulan en redes sociales se puede apreciar al multimillonario que de acuerdo con medios locales con mira saber de primera mano las posibilidades de instalar una planta de automóviles eléctricos en santa catarina municipio con poco más de 300 mil habitantes y a sólo 380 kilómetros de texas epicentro de las operaciones del emporio de elón de manera extraoficial se dio a conocer que fue el gobernador del estado samuel garcía quien invitó al multimillonario para convencerlo a que invierta en el estado y de manera oficial que no se darán detalles del encuentro porque se ha firmado un pacto de confidencialidad la administración local al fundador de tesla figura su propio carril en el cruce fronterizo entre méxico y eeuu para facilitar el comercio a proveedores locales no obstante no es el único estado de méxico interesado en atraer el capital del multimillonario a inicios de este año empresarios de tamaulipas hicieron notar su interés para invitar a busca invertir a esta entidad es la el fabricante de automóviles eléctricos duplicó durante el tercer trimestre del año sus utilidades trimestrales pero desilusionó a los inversores tras no cumplir las estimaciones de ventas en su más reciente reporte financiero la compañía admitió las dificultades para asegurar el transporte de los vehículos y el aumento de los costos logísticos en lo que va de 2022 las acciones de la fabricante de autos eléctricos han caído la visita relámpago del polémico multimillonario a monterrey puede deberse para encontrar una solución a los desafíos de logística y producción que actualmente encarar la compañía de este modo el gobierno de méxico este fin de semana se reunirá con eeuu con el que buscará que en sonora se fabriquen baterías de litio y autos eléctricos por tal motivo además de mejorar su logística y producción es la está en busca de establecerse en méxico ya que se especula que la mina más grande de litio ubicada en sonora sea utilizada para fabricar baterías para los vehículos de tesla ya que tesla anunció en noviembre de 2021 una colaboración con el mayor proveedor de litio del mundo la cuestión está en que las ganancias se quedan para méxico la concesión compartida con la británica bacanora por un aproximado de 100.000 hectáreas a mediados de 2021 ganfen dio a conocer sus intenciones de comprar a su socio británico pero en méxico la transacción debía pasar por aprobación de la autoridad de competencia la última pieza del rompecabezas la ha hecho muy pública el presidente de méxico lópez obrador quien retomó en conferencia que la adquisición de bacanora ha sido aprobada por parte de la comisión federal de competencia económica quien arremetió ya que mencionó que no quiere que el litio lo manejen potencias extranjeras ni de eeuu ni de china ni de rusia la propiedad de las concesiones también ha estado en el centro de atención ya que méxico aprobó recientemente una ley para nacionalizar el litio como mineral estratégico para el país lo que potencialmente prohibiría la propiedad extranjera de concesiones mineras de litio por lo que hablo ha señalado que se respetarán sus concesiones siempre que los contratos de concesión estén en orden luego estado del litio ahí tenemos que resolver sobre unos permisos que se entregaron que no están del todo este resueltos en una empresa extranjera que sería el único tema a tratar porque ya con la reforma que se hizo a la ley minera ya el litio es de la nación ya no es para la explotación de particulares excelente la nación es como comisión federal de electricidad como pemix el manejo del litio de sonora y de todo el país pero ese es otro tema que se va a ver qué tipo de litio que bueno que ya se hizo eso las posibilidades de exploración de explotación está trabajando con así ya en investigación se está convocando a expertos con este propósito geólogos están ayudando méxico no es productor de litio pero esto cambiará cuando antes comience a operar su proyecto de 420 millones de dólares que debiera ponerse en marcha en el 2024 de tal modo durante toda esta semana el presidente de méxico ha estado mencionando que se reunirá con el gobierno de eeuu para ver el tema de vehículos y baterías de autos eléctricos para así avanzar con el plan sonora donde se pretende desarrollar toda una región de energías limpios al principio la idea era visitar la planta que se está construyendo en peñas la planta solar que va a ser la planta más importante de energía solar en américa latina pero hay problemas de logística y por eso se decidió que sea en hermosillo el encuentro se está viendo eso yo celebro mucho el que se ha tomado la decisión y le agradezco a los congresistas de que se haya aprobado la ley para nacionalizar el litio porque es un insumo fundamental para baterías y para el desarrollo de la industria automotriz y en sonora se tiene este mineral y va a ser muy importante para todo el desarrollo el señor que siempre ha sido muy respetuoso y está colaborando con nosotros está ayudando para que haya inversiones en todo el sector energético y ha sido respetuoso de las decisiones soberanas que ha tomado recientemente el gobierno de méxico sobre todo en lo relacionado con la reforma eléctrica ha habido respeto de esas decisiones que se han tomado en nuestro país con el señor que va a ser un encuentro el viernes en hermosillo por la tarde vamos a hacer una evaluación de lo que tiene que ver con los planes eléctricos pero también del plan sonora que incluye litio baterías industria automotriz ya es un plan integral y nos vamos a reunir con él en hermosillo pues vamos a sonora para dar a conocer el plan que se tiene para el manejo de energías renovables va a estar el señor kerry es el viernes el secretario kerry se ha portado muy bien con nosotros por instrucciones del presidente bayern hay interés en el desarrollo de sonora con este plan que incluye energía eléctrica renovable no la construcción de planta nuclear este de energía nuclear que la planta de respaldo sería de gas y se está pensando en el plan en 45 de plantas solares replicar lo que ya se está haciendo en peñas con una termo eléctrica de respaldo eso es lo que tiene que ver con energía eléctrica es que se van a tratar cuestiones que tienen que ver con la política eléctrica y se va a tratar sobre el litio ya ni siquiera es por nosotros porque el día de litio es de la nación pero a lo mejor se considera que no debe abrirse luego se va a tratar el tema de las baterías y luego el de la industria automotriz para carros eléctricos todo esto tiene que ver con el plan sonora gobierno de méxico ahí lo tiene pues ya sabemos que en méxico es uno de los países más ricos en el litio que es justamente este metal es muy importante porque justamente se utiliza en las baterías y en muchas otras cuestiones relacionadas con la tecnología especialmente que muchísimos países quieren apostar a la tecnología y aquí tenemos a Elon Musk el hombre más rico del mundo interesado en hacer inversiones en méxico lo cual a mí me parece que está bien si los tesla pues le permiten a la gente tener mucha mayor comodidad mayor seguridad pero también creo que es importante que pues se vayan a dar las ganancias hacia la parte de méxico como tienen que ser estoy segura de que sí con este nuevo gobierno las cosas se dejan claritas desde el comienzo y eso a mí me encanta además de que el litio ya hace parte de la nación ya lo nacionalizaron y creo que ese es un movimiento indispensable y si bien viene cierto la humanidad está tratando de apuntarle a las energías limpias pues tenemos que ser claros también y decidir que no son tan limpias ni tan verdes como creemos en las durante su extracción el planeta sufre también y no sólo eso sino que después de que ya han dado su vida útil pues qué va a pasar no también es esa otra cuestión que tendríamos que empezar a pensar en dónde se van a colocar todas esas baterías de litio que ya dieron su uso y que y que ya llegaron hasta ese punto no esa sería otra cuestión a evaluar pero independientemente de todo pues la vida y el mundo se sigue moviendo así que hay que apuntarle a la tecnología y si se pueden utilizar los recursos en bienestar de la economía de méxico pues excelente también estaba viendo lo que le estaba hablando de cuando estaba el mosk y el gobernador de monterrey samuel moreno si no estoy mal se llama y yo sí estuve por ahí viendo unas fotos en las redes sociales y yo decía y esto que porque ya sabemos que la mayoría de mexicanos no son muy devotos a samuel moreno si no me equivoco que así se llama si no corrigenme ustedes aquí para eso estamos intercambiando ideas porque pues ha tenido un historial corrupto y ya sabemos por dónde va la cuestión entonces como que no se habría que prestar atención a qué es lo que realmente está haciendo así que mis queridos de todas maneras pues este es una gran inversión y un gran beneficio para méxico ustedes déjenme saber si tenían información acerca de eso aquí en los comentarios y recuerden que si me quieren apoyar es muy sencillo lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse a mi canal y activar la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col ahora sí mi frase ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito chaito